En la pestaña de ciudades, elige Barquisimeto, Mundo UR.com, Onda 104.5 FM, la superestación. Las personalidades más destacadas están con nosotros. Ellos están marcando la pauta en la entrevista de hoy por Onda 104.5 FM, la superestación. Y cuando son las 11 y 28 minutos de la mañana, llegamos a nuestra sección entrevista. El día de hoy transmitiendo a través del en vivo de YouTube Mundo UR Regiones, también a través del Instagram Live de arroba Susana Jiménez, por supuesto también a través del streaming www.mundour.com y a través del dial 104.5, la superestación. El día de hoy me acompaña acá en cabina el doctor Anderson Gómez, él es internista, endocrinólogo, es egresado de la Universidad del Hospital Central de San Felipe 2020. Estoy en el año 2020, también médico, endocrinólogo, egresado de Chet Valencia, Carabobo 2023. Bienvenido a Marcando la Pauta, doctor, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Agradecido con ustedes por darme este espacio y esta oportunidad para poder transmitir esta información tan importante a todos aquí en Marquisimeto. Bueno, una patología sumamente frecuente. Vamos a ir describiendo poco a poco de qué trata. Así es. El día de hoy vamos a estar hablando con el doctor sobre cómo combatir la resistencia a la insulina. Pero me gustaría saber primero, doctor, cuál es la diferencia entre la resistencia a la insulina y ya el diagnóstico de diabetes como tal. Perfecto, magnífico. Bueno, fíjate. La patología diabetes tiene un proceso lineal en donde nosotros encontramos, en primera instancia, una resistencia a la insulina. ¿A qué se refiere? Tenemos dos moléculas, la insulina y la glicemia. La insulina es la molécula que permite que la glicemia ingrese dentro de la célula. Cuando se inicia el estado de resistencia a la insulina, la insulina genera una disfunción que no permite la función adecuada o la introducción adecuada de la glicemia dentro de la célula. Este es el estado de resistencia a la insulina. ¿Qué ocurre? Por diversos factores, ya sean genéticos, ambientales, estilo de vida de los pacientes, se puede perpetuar este estado, generando que la resistencia a la insulina pase primero a un estado de prediabetes. Ya en la actualidad usamos este término. Y todos estos son términos numéricos al hacer los estudios. Y de prediabetes, si se mantiene ese estado de sedentarismo, malnutrición y otros eventos ambientales, el paciente pasa a estado de diabetes. Ahora, doctor, ¿cuáles son esos síntomas comunes de la presencia de la resistencia a la insulina? Con resistencia a la insulina, el médico, vamos a dividirlos en signos y síntomas, nosotros solemos observar una modificación en la piel. Ese es un punto importante que todos podemos hacerlo. El síntoma, el signo principal es la denominada acantosis nigrican, que es un cambio de coloración oscura que puede presentarse en cuello, axilas e inglo. Además, los pacientes pueden presentar lunares, lunares de carnes denominados acrocordones, que surgen tanto en cuello como en axila. Esto suele suceder también en ocasiones durante el embarazo, ¿no? ¿Qué tanto está predispuesta la mujer embarazada a presentar resistencia a la insulina? Muchísimo. Y esto forma parte de la fisiología natural de la mujer. De hecho, el manejo o el abordaje de los niveles de glicemia en la mujer embarazada son diferentes a los puntos de corte en la población general. Somos muchos más estrictos debido a que sabemos las complicaciones que se pueden generar. Desde el punto de vista normal y fisiológico, debido a todas las hormonas que se producen durante el embarazo, las mujeres en el primer trimestre de embarazo hacen un estado de insulina resistencia asociado al estado fisiológico, motivo por el cual entre el primer y segundo trimestre somos bastante estrictos con la vigilancia de la mujer, por el riesgo aumentado de desarrollar diabetes. Y si es una paciente que ya viene con factores previos, aumenta esta posibilidad. Ahora, ¿qué consecuencias podría vivir esta mujer embarazada, por supuesto, luego de tener a su bebé? ¿Y qué consecuencias podrían afectar al bebé luego del parto? Una de las principales consecuencias es los fetos macrosómicos, ¿ok? ¿Qué quiere decir eso? Son fetos o bebés de gran peso. Esto podría complicar sin duda alguna a la madre durante el embarazo. Y con respecto a la madre, nosotros hemos observado que hay un riesgo aumentado de persistir con pato a los días diabéticas luego del embarazo. Nosotros podemos tener una paciente que no ha sido nunca diagnosticada con diabetes y durante el embarazo hace diabetes gestacional. Es el nombre que se le daría a este tipo de circunstancias. Una vez que la paciente salga del embarazo, nosotros hacemos, por protocolos y fechas estandarizadas, evaluaciones periódicas, para nosotros poder evaluar si la paciente puede o no persistir con diabetes luego del embarazo. Y en este caso, ¿qué dice la estadística de las mujeres que presentan entonces lo que sería diabetes gestacional o resistencia a la insulina durante el embarazo? ¿Qué tantas personas realmente quedan padeciendo? Importantísimo. La evolución de una diabetes gestacional a una diabetes tipo 2 persistente ronda entre el 20 y 30% de los casos. Es un número bastante elevado para nosotros. Sobre todo sabiendo que la patología de diabetes es una patología complicada y sin duda alguna un problema de salud. Y no es que va a estar asociado con un solo médico. El paciente se casa con el ginecostetra, con el docrinólogo, con el internista, con el nefrólogo, con el cardiólogo. Con todo ese equipo multidisciplinario. Clarísimo. Entonces, a pesar de que veamos 20, 30% no ser algo que se presente tan elevado, todo lo que encroba el manejo de esta paciente sí es un número significante para nosotros como médicos. Ahora, fuera de ese perfil en particular que estamos hablando, mujeres embarazadas, ¿existe alguna predisposición a desarrollar lo que es la resistencia a la insulina? Sí. ¿Cuáles son esos antecedentes? Sí. Están los denominados factores de riesgo. Nosotros podemos tener factores de riesgo genéticos y ambientales. Es lo que se conoce en la actualidad como epigenética. ¿Ok? Es decir, que nosotros poseemos un conjunto de genes que se van heredando. Sin embargo, no todos los vamos a expresar. Porque la posibilidad de expresar una patología va a depender de esa relación existente entre nuestros genes y los factores externos. Y estos factores externos vendrían siendo nuestra actividad física, cuánto entrenamos, qué comemos, cuánto descansamos, cómo está nuestro estrés laboral y muchos otros factores. Pero por lo menos son importantes en nuestra vida cotidiana. Es decir, que nuestros hábitos pueden activar o mantener en neutro, digamos, esa genética que viene predispuesta a posiblemente entonces manifestar diabetes o resistencia a la insulina. Así mismo. ¿Qué llamado le puedes hacer a la población justamente para prevenir? Porque muchas veces nos confiamos, creemos que estamos muy saludables, creemos que estamos muy bien, nos apegamos a cualquier dieta de moda. ¿Cómo eso puede impactar positiva o negativamente entonces poder manifestar este tipo de patología? Bueno, en mi consulta siempre trato de conocer la vida completa del paciente. Porque en la actualidad sabemos que ciertos factores de nuestro estilo diario pueden modificar. Uno, el sueño. ¿Ok? Ya las últimas guías en diabetes plantean que todo paciente tiene que tener mínimo un horario de 7 a 8 horas nocturnas y que sea reparador. Porque pacientes, yo cierro los ojos, los abro, los cierro, los abro y esto me genera trastornos de insomnio. Ejercicio físico. Las guías plantean que para yo poder controlar o evitar una patología futura tienen que ser 150 minutos a la semana de actividad física. De hecho, inclusive ya hay por pasos. ¿Cuántos pasos debo dar diario para yo evitar este tipo de patologías metabólicas? ¿Qué más me habías comentado? Ahora, ¿es posible combatir la resistencia a la insulina o hay que aprender a vivir con esto? Sí. El punto nutricional, lo que me habías comentado sobre las dietas, eso me pareció oro discutirlo. Ahora, nosotros tenemos una creencia de que solamente el punto de comer saludable es más que suficiente para prevenir o tratar enfermedades ya establecidas. Y eso es un error que vemos mucho en la consulta. ¿Por qué? Porque el punto de mejorar nuestro plan nutricional no es solamente lo que comemos, sino cómo está distribuido en el plato o lo que vamos comiendo en el transcurso de la semana. Fíjate que uno de los errores que más me pasa a mí en la consulta son los jugos. Los pacientes tienen la creencia de que tomar jugos, ya sea natural, sin azúcar o de cartón, son saludables. ¿Qué opinas del jugo? Fíjate que ocurre. Los jugos contienen fructosa por parte de la fruta. ¿Qué ocurre? Cuando nosotros fabricamos o elaboramos los jugos o los batidos, nosotros no medimos cuánta polpa le echamos y todo eso contiene fructosa. Esa presentación, eso hace que se absorba mucho más rápido la fructosa y me genera picos de insulina. ¿Qué nosotros le comentamos al paciente o qué le facilitamos? Come la fruta. No pierdas la fibra de la fruta. ¿Y a qué hora comer la fruta? No hay hora. Eso no importa, no te preocupes. Puedes hacer en el desayuno, puedes hacer en el almuerzo, puedes hacer en la cena. Siempre que sea la fruta entera y no jugos de manera continua, que es un error que nos pasa muchísimo. Facilitar e ingerir la fruta completa evita los picos de insulina gracias a la fibra presente. Ahora doctor, ¿hay alguna edad particular o algunas edades en particular que tenemos que estar más pendiente de esta presentación, de lo que sería la manifestación de la resistencia a la insulina? ¿Hay algún diferencial por género? ¿Cómo se manifiesta esto? Con respecto a la parte de la edad, con resistencia a la insulina no tanto. No se han establecido edades estandarizadas, pero con diabetes sí. Con diabetes nosotros sabemos que a partir de los 35 años de edad ya nosotros podemos empezar a hacer descartes o despistajes en la población. ¿Y esto por qué? ¿Por cambios hormonales? Esto es debido a que se ha observado en los últimos años que el nivel de obesidad y sobrepeso se ha ido acelerando en poblaciones mucho más jóvenes y que a partir de esta edad ya se pueden establecer cambios metabólicos que pueden complicar a los pacientes. Y mientras más temprano nosotros ataquemos a la enfermedad, mejor es el pronóstico del paciente. ¿Vinculas esto de alguna manera al sedentarismo, al exceso de dispositivos móviles, al uso que estamos haciendo en este momento de la tecnología? Sí, sin duda alguna. Fíjate que ya tenemos estudios en donde el aumento del sedentarismo asociado a tecnología ha generado disminución en la actividad física continua. Y en los últimos estudios se ha observado que hemos tenido ahora expresión de diabetes tipo 2 en adultos jóvenes, inclusive en adolescentes, pacientes de 15, 18 años de edad que por factores genéticos, epigenéticas, en un ambiente de sedentarismo, malos hábitos nutricionales, expresan insulino de resistencia y avanzan rápido a diabetes. Y normalmente esto se presentaría o en otra época, digamos, ¿en qué edad se presentaría este tipo de diabetes? Anteriormente se planteaba una vez mucho más tardía. Se podían ver esta expresión entre los 40 y 50 años en donde múltiples cosas o múltiples factores hacían que se expresara. Pero con el avance, los hábitos nutricionales, la facilidad de comida rápida y que, bueno, muchos carbohidratos simples suelen ser de fácil acceso y bajo costo, lo que aumentaría el sobrecarga o la expresión de obesidad o sobrepeso. Ahora, doctor, para cerrar, ¿qué llamado le puede hacer a nuestra audiencia, tanto a nivel de prevención como para aquellos que quieren combatir ya un diagnóstico de resistencia a la insulina o diabetes? Se puede tratar, primeramente. Es una patología compleja que no tocamos ese tema, en otro momento hablaremos, y no se va a engolgar solamente con el medicamento. O sea, tenemos muchas otras opciones, tenemos que darle oro y prioridad a la parte nutricional. Y un punto importante a destacar es nuestra salud mental, que no la tomamos nunca en cuenta. Muchos de nuestros pacientes pueden hacer transgresiones dietéticas, hambres emocionales, y por más medicamentos que le pongamos, no vamos a llegar a la raíz. Amerita nuestro compromiso, ¿no? Al 100% de realmente poder revertir entonces ese diagnóstico. Sí, se puede. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos a marcar la pauta. Gracias por la invitación. Hasta el momento he estado conversando con el doctor Anderson Gómez, internista, endocrinólogo, y estuvimos hablando sobre cómo combatir la resistencia a la insulina. Vamos a ver un corte musical, ya volvemos.